La Central de Trabajadores de Cuba cumple sus primeros 85 años de existencia, fiel al pensamiento de Fidel y al legado de Lázaro Peña. Todos son fiscalizados y pertenecer al sindicato es pertenecer a una de las organizaciones más importantes que tiene nuestra sociedad socialista. La historia de 85 años de la actual Central de Trabajadores de Cuba ha estado marcada por la combatividad, el patriotismo, vocación independentista, sentido unitario y el anticapitalismo de la clase obrera criolla, a pesar de la traición de dirigentes corruptos que conspiraron para desarticular al movimiento sindical y ponerlo al servicio de los explotadores. La Confederación Nacional Obrera de Cuba, creada en 1925, gracias al esfuerzo de Alfredo López, con el aliento del Partido Comunista, Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, es la primera institución proletaria con carácter nacional y expresó la fortaleza del sindicalismo cubano. Su espíritu revolucionario de unidad en la defensa de los trabajadores y de la lucha antiimperialista, en 1939, influyó en la fundación de lo que entonces se llamó la Confederación de Trabajadores de Cuba. Mencionar la figura de Lázaro Peña González, comunista y líder obrero incorruptible, nacido humilde y negro, demasiados pocos en la sociedad injusta de la república neocolonial. Por su autoridad, prestigio, honradez y agudeza política, Lázaro ocupó la Secretaría General de la Confederación. Desde entonces, fue aún mayor su vínculo con los de su clase. A ellos los representó y defendió ante los gobiernos burgueses de turno. A ellos los alertó contra las artimañas y calumnias divisionistas, que sólo favorecían a los reaccionarios y explotadores al servicio del imperialismo yanqui. Al igual que ocurrió con los representantes de la CENOC, los dirigentes de la CTC fueron perseguidos y encarcelados, entre ellos el propio Lázaro Peña, Ursinio Rojas y Agapito Figueroa, o asesinados como Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias. La lucha por la definitiva emancipación nacional iniciada por Fidel Castro en el Murcada y continuada en la Sierra Maestra, contó con el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores cubanos y de sus dirigentes sindicales genuinos. Fueron protagonistas en el mantenimiento de las empresas, centrales azucareros y bancos nacionalizados para beneficio del pueblo, en la campaña de alfabetización, en las afras del pueblo o como milicianos, en el enfrentamiento directo al imperialismo, en la lucha contra las bandas contrarrevolucionarias y en la victoria en Playa Girón. Y la confederación se convirtió en central de trabajadores de Cuba para ejercer su deber y derecho en la defensa, la justicia, la soberanía, la independencia y la emancipación social en torno al partido y la revolución. La CTC tuvo en Fidel a su más extraordinario maestro, en tanto el líder indiscutible de la revolución cubana tuvo en los trabajadores y su central sindical a su más formidable ejército para enfrentar las tareas del desarrollo económico y social de Cuba, pese al bloqueo implacable y la caída de la Unión Soviética. La celebración del aniversario 85 de la central de trabajadores de Cuba sucede en medio de la complejidad que caracteriza al actual panorama político, ideológico, económico, social y cultural del país. Lo marcan la crisis económica mundial pospandémica y el recrudecimiento del genocida bloqueo, el principal obstáculo para el desarrollo de la economía y la sociedad cubanas. En estas circunstancias, crece el papel del movimiento sindical. Toca entonces a la central de trabajadores de Cuba, sus sindicatos nacionales, sus afiliados y los trabajadores recibir el aniversario 85 de la organización en el fragor de la batalla por reanimar la economía cubana, asediada como nunca antes por el imperio. Les corresponde combatir la inflación con el trabajo eficiente, abnegado, en la creación de bienes y servicios que restituyan el valor del salario y fortalezcan aún más los valores éticos de justicia social y solidaridad en los que se sustenta la revolución de Fidel por siempre. El 28 de enero es sólo un momento breve, de calma, para seguir en combate. Y en el seno del sindicato hay que enseñar a los que no entienden, a los que no saben, hay que educar a los que necesitan ser educados. Su escuela fue la fábrica, el taller, el trabajo, la explotación, la lucha misma. Y como hombre de singular calidad humana, de lúcida inteligencia, de férreo carácter, fue sensible a los sufrimientos de su caláce, supo respirar las tradiciones heroicas y rebeldes de su pueblo y lo que es más fundamental y decisivo supo encontrar la ideología revolucionaria del proletariado, el marxismo-leninismo. No se callen los que tienen fe inapagable en nuestra revolución y que hablen los que tienen duda que esta asamblea les va a fortalecer el espíritu y les va a dar conciencia de lo noble y grande que es ser militante de la clase obrera de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.